Para la gente que siente el orgullo de ser de una raza de fuerza y valor Yo les traigo un mensaje de unificación, sentimientos desde el corazón Han pasado años de lucha y triunfo y nos faltan muchos, muchos más Pero unido y palante la fuerza gigante tenemos para progresar Han pasado años de lucha y triunfo y nos faltan muchos, muchos más Pero unido y palante la fuerza gigante tenemos para progresar Hay que tener fuerza gigante para siempre poder echar para adelante Yo te lo dije mi hermano, que te pongas a estudiar, usa bien la cabeza, no te me quedes atrás Hay que tener fuerza gigante para siempre poder echar para adelante Yo, 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 yo quisiera ver el día, dichoso será el momento De ver mi gente unida, eso será un monumento Hay que tener fuerza gigante para siempre poder echar para adelante A mí, que nadie me diga que no vamos a llegar Con esta fuerza gigante nadie nos puede aguantar Y, que nadie me diga que no vamos a llegar Y, pues, yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Valente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!